32 minutos pasaron de las 11 de la mañana, ya estamos transitando esta media, última media hora de como cada día aquí en la Radio Pública. Mariela, vamos a hablar de un tema complejo, pero muy interesante, y que tiene que ver con cómo nos miran nuestros hijos, cómo miramos nosotros a nuestras madres, cuántas exigencias hay sobre la espalda de una madre, y además a veces qué visión tan infantil tenemos nosotros en relación a nuestra madre, qué consideramos, qué pensamos, qué esperamos, y qué entendemos a veces de nuestra madre. Virginia Gawel, psicóloga, terapeuta, docente, escritora, escribió un artículo muy interesante acerca de este tema, que lo tituló Un hallazgo sorprendente, mi madre es una persona, y a mí me parece que realmente es extraordinario. La mirada que Virginia tiene sobre este tema, que por ahí durante muchísimos años no se habló, pero que ahora sí, de alguna forma, entre otras cosas que tienen que ver con mujeres, madres, hoy empieza como a cuestionarse. Totalmente. Muy buenos días, Virginia, ¿cómo estás? Buenos días, chicas, con mucho gusto de estar con ustedes, se debe notar que hablo sonriendo, así que... Bueno, para nosotros es una alegría, como siempre, poder charlar con vos. Qué lindo, qué lindo. Gracias por invitarme nuevamente. Y sí, verdaderamente ese artículo, o ese título, ese concepto, es como el jugo de una fruta exprimida, o de muchas frutas. Ella es la propia, o sea que tengo la fortuna de tener casi 61 años, y mi mamá hiperlúcida y activa de 91. Qué bien, qué maravilla. Entonces, nos hemos visto evolucionar, mi mamá es alumna de todos los cursos online, o sea, se maneja con la computadora. ¡Qué genia! De modo que ella sigue trabajando sobre sí, y hablamos de eso. Y para mí, descubrir que mi mamá es una persona, también fue un proceso muy interesante, y un hallazgo, como dice el título. Y las otras frutas han sido tantos alumnos y tantos pacientes a lo largo de los años, ahora no hago práctica clínica, pero fueron 30 años, de escuchar historias, y de ver cómo funciona la madre dentro nuestro, en Occidente y en nuestra cultura. Así que, bueno, es un buen día para tocar el tema. Me gustaría, no sé si quieren partir de alguna pregunta, o me suberjo nomás por donde se pueda en la orillita. No, te escuchamos, te escuchamos. Lo primero que recordé al escucharlas a ustedes hablar sobre esto, respecto de un taller que había hace poco, un taller online, que era específicamente un taller sobre lo que se llaman proyecciones. Creo que más o menos todos sabemos que proyectamos en el otro rasgos nuestros, ¿no? Pero no es lo único que proyectamos, proyectamos expectativas en los hijos, en la pareja, también en los padres. Y también proyectamos arquetipos. ¿Qué significa eso? Que todos venimos de nacimientos con un modo de ver la vida y un modo de encarnar actitudes hacia la vida. Ante un perro perdido, muchos encarnan o encarnamos el arquetipo del Salvador, por ejemplo. Otro, en cambio, se desliga. O sea que es otra la actitud. Y eso nace, más allá de la experiencia, de una raíz que tiene que ver con el inconsciente colectivo. ¿Por qué voy por este lado? Porque dentro de ese set de arquetipos, que serían como matrices que luego dan lugar al comportamiento. O sea, es una matriz y alguien se pone en justiciero y otra persona en vendajera. Y otra persona se pone en víctima. Les sale así, no es que quiera hacerse así. Somos, diría que, tomados por esos arquetipos. Pero esos arquetipos también tienen que ver con cómo propendemos, tendemos a ver al otro. Y el arquetipo de la madre viene en el set. El del padre también, pero hoy tomamos el de la madre. Es decir que una madre tiene tres hijos, por decir, un promedio. Sí. Y los tres hijos tienen tres madres diferentes. Claro. En algún momento, por distintas razones de la vida, empezamos a tener un vínculo mucho, mucho más estrecho que el que siempre tuvimos con mi hermano. De vernos todas las semanas. Somos solo dos hijos. De la misma madre y del mismo padre. Sí. Y una de las primeras preguntas fue, ¿cómo era tu hermana cuando eras chiquito? Claro, soy yo. Sí. Pero era lindo el juego de ver cómo era la hermana de mi hermano. De hecho, era mucho más linda persona de la que yo me recordaba a mi hijo y la hermana menor. Y luego fue, ¿cómo fue tu mamá y cómo es para vos? ¿Cómo fue cuando eras chico? ¿Cómo fue? Y la mamá de él es complementaria de mi mamá, pero no es la que yo veía. Claro. Entonces, ante los mismos comportamientos de una mamá, hay dos lecturas diferentes. Para simplificar en este caso que somos dos hijos. Entonces, mamá es la que es, pero yo pongo cosas en ella. Y más de una, porque hay una mamá con pinche, hay una mamá que, por ejemplo, uno podría vivir como posesiva, controladora, y de pronto no, de pronto es alguien desinteresada, leal, confiable. De pronto me aparto, de pronto me alejo, pero de pronto me acerco. Entonces, con la madre, que es una de las principales matrices que van a regir nuestra vida, vamos a tener una danza de acercamiento-alejamiento, acercamiento-alejamiento. Y muy marcadamente, amor y rechazo, apego y rechazo. No voy a decir amor-odio, porque son muy fuertes palabras. Apego, rechazo. Me acurruco en ella, me apapacho, como dicen los mexicanos. Siento que me tengo que alejar porque me asfixia, porque no puedo ser yo. Me molesta, me molesta, me irrita. Todas las emociones humanas se mueven en ese columpio. Apego, acercamiento, deseo, agarrarse, aferrarse. Y del otro lado, el péndulo va, rechazo, me alejo. Puede ser que la aleje, la aleje para siempre. Hoy en día es bastante de moda, hemos hablado del desmadrar a la madre. No te metas en mi vida, no te quiero ver más. De un modo muy excesivo en general. Entonces, el rol de madre, todo eso que pone un hijo en una mamá, hace que desaparezca la persona. Y el arquetipo, cuando se pone así en forma pura, es más fácil verlo en la pareja, lo que uno espera del otro. Las facturas atrasadas que le queremos cobrar al que vino y que tendría que pagarla el anterior, aunque no es tu papá. Ahora, Virginia, vos decías, en tres hijos hay tres miradas diferentes hacia una misma mamá, ¿no es cierto? Sí, correcto. ¿Con qué tienen que ver estas miradas diferentes? ¿Con las necesidades de cada uno? ¿Con las inseguridades de cada uno? ¿Con qué tiene que ver cómo miro yo a mi mamá? En principio, no tengo otra posibilidad que mirarla con mis ojos y con mis anteojos. Pero tenemos que saber que son ojos y anteojos que se parecen más a... Ya no hay en la vida real, sino en las películas, los salones de espejos que deforman en los parques de diversiones. Sí. Entonces, yo por lo menos tengo que saber que la mirada que yo tengo de mi mamá deforma, 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 de alguna manera deforma, porque nadie tiene la mirada objetiva. Y deforma también, por la matriz que yo tengo, ¿quién soy yo? Yo soy Virginia mirando a Eugenia, en este caso. Entonces, lo miro con mis filtros, y esos filtros van a ser hacia todo lo que yo mire en esta vida. Pero además de mis filtros, están mis experiencias. Y una posibilidad en relación a la madre, sobre todo, que es el vínculo más antiguo que tenemos, es proyectarle a esa persona, que es más que mi mamá, mamás que fueron antes. Ella ya no es aquella persona. Pero es un vínculo tan fuerte, que estamos hablando con alguien que ya no existe, que pasaron 20 años. Es tan fuerte, ya no existe. Pero es tan fuerte el apego de mi rol como hija, inclusive de chiquita. Yo soy hija chiquita, aunque tenga 40, 50 años, los que sean. Entonces, lo primero es resetear, como cuando la computadora se tilda, o el celular, y decís, bueno, reinicialo. Y ahí podemos refrescar la imagen que tenemos de esa persona, cuyo rol en mi vida es ser mi mamá. Pero ahí, detrás de todo lo que yo le pongo, hay una persona que hizo como pudo, y que está haciendo lo que puede, como yo, ahora. Es muy fuerte el impacto cuando uno piensa, uy, cómo pensar que yo tengo ahora la edad que mi mamá tenía cuando yo me recibí, por ejemplo. Y estoy todavía sin resolver un montón de cosas. Yo pensaba que ella tenía que haberlas resuelto ya, pero no, todavía es joven, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, es increíble, ¿no? Porque uno, esto que vos decías, ¿no? De las diferentes maneras que uno puede ver a la madre, este vaivén, ¿no? Que además, obviamente, es un vaivén que está colmado de emociones permanentemente. Y sí, sí, son las emociones más fuertes. Y también necesitamos, digamos que en la psicología de Oriente el logro más grande sería, imagínense, por favor, conmigo, un triángulo equilátero, si quieren, con el vértice hacia arriba. A la derecha está el apego, a la izquierda el rechazo, y ahí ando entre la aversión y el rechazo. Me pudre, me molesta, te necesito de mí. Entonces, ahí estamos. Y arriba el vértice superior es un logro a conquistar que en Oriente se traduciría como ecuanimidad. A mí me gusta la expresión estar sobrio. Estar sobrio es poder ver lo que es, a diferencia de cuando alguien, no sé, nunca le pasó, pero a veces está fumado o alcoholizado. Entonces, uno puede ver o aspirar a ver lo que es con ecuanimidad. Entonces, uno ve la limitación del otro, la herida del otro, y empieza a ver detrás de todos esos velos que hacen imposible un vínculo, la buena voluntad de dejarse ver por esa madre, persona, y de verla a través de todos esos velos. Entonces, esa sobriedad necesita tener una intención muy firme de ver y dejarse ver. Y agregaría aquí que los padres, particularmente la madre, desde toda la historia en que se ha hablado del karma, que es un tema muy difícil, del cual apenas puedo entrar y salir porque no tengo el conocimiento suficiente, tan complejo es, pero lo que se dice es que los vínculos primarios, padre-madre, son aquellos que necesitamos para que nuestro espíritu, nuestra esencia evolucione. Los demás vamos y venimos, pero hijos y madres, o sea, nuestros hijos y nuestros padres, son aquellos que necesitamos para elongar nuestra conciencia, nuestra compasión, nuestra capacidad de poner límites. Entonces, eso que me falta la persona con quien lo puedo desarrollar es con esa madre y a lo mejor van a ser cualidades distintas en distintas etapas de la vida. Siempre va a haber ahí la prueba de la paciencia. Entonces, a veces es paciencia por compasión y otras por amor, porque queremos a esa persona entrañablemente. Pero necesitamos, y acá redondeo la historia, sobre todo en esta etapa, en esta época en que viene el Día de la Madre, por lo menos en nuestro país, desidealizar, porque la idealización de la madre abnegada significa, debería ser de esta manera. Pero se le ocurre ser un ser humano, limitado, no es esa madre de la estatua de la avenida Humberto y de la avenida España. Es una persona. Entonces, ojalá saquemos ese Día de la Madre arnegada del tango de Gardel. Es una persona. En tanto la idealicemos, lo que vamos a encontrar es sustracción, porque no va a poder estar a la altura. Sí, porque además me parece que, Virginia, esto también hay una cuestión colectiva, ¿no? Y tiene que ver con una construcción cultural, ¿no? Todo esto que hemos depositado sobre la espalda de las madres. Totalmente. Totalmente. Te diría que, fíjate en esto de la construcción cultural, un niño que es criado por una comunidad, pero no que va siendo peloteado, que ahora lo tiene la tía, ¿quién no puede cuidar la abuela? Entonces, no, no hablo de eso. Hablo de una comunidad. A mí me criaron, por ejemplo, mi abuela, mi abuelo, un poco mi hermano y mi mamá. Entonces, todas esas necesidades de una criatura estaban repartidas. Yo tenía dos mamás. Claro. Entonces, a lo mejor alguien puede tener tres en esos pueblos donde alguien, adulto, se encarga sanamente de los chicos. Entonces, las necesidades afectivas que son enormes de contención, de cuidado, de consuelo, de protección, todo eso va siendo provisto por distintas figuras. De manera tal que, imaginemos, está al revés, lo opuesto. Una madre, por poner un arquetipo, madre soltera, que tiene un hijo a los 17 años y su familia no lo apoya. Entonces, lo deja en la guardería, el padre no se hace cargo, desapareció, y esa madre va a tener que darle todo. Ese hijo posiblemente va a quedar o con una madre super mujer, super mamá, que va a ser difícil de elaborar también, porque para eso, para ser super mamá, esa mujer que fue con el changuito y con las compras y con su trabajo, desapareció como persona posiblemente, y van a haber facturas inconscientes después. Entonces, bendito sea el chico que puede criarse a la usanza de las tribus. En las tribus no está todo este rollo, está el respeto a las mujeres y curiosamente, la mujer sabia, no importa la edad que tenga, puede ser tener 40 años, para ser una mujer sabia en muchas aldeas, tribus de América, se le llama abuela, abuela, hola abuela, y abuela es, no una mujer vieja, una mujer sabia, pero no se le llama madre, es como que la tengo que despegar para poder respetarla y pedirle consejo y todo eso, la tengo que despegar del rol de mi mamá que no me quiso del modo en que yo quería que me quisiera. Claro, claro, pero, y además es, lo que a mí me llama la atención es que cuando uno analiza todo esto, uno entiende también que muchas veces las madres nos cansamos y nos sobrecargamos también de un montón de cuestiones, pero tenemos como esta necesidad de sentir que los hijos son propiedad nuestra y que un hijo nos va a elegir por sobre todas las cosas y que es fundamental que ese hijo me elija sobre, digamos, sobre todas las cosas. Digo, lo asocio con esto que decís vos de lo que es una crianza dentro de una tribu, dentro de una comunidad, donde hay diferentes roles, donde esas necesidades emocionales están cubiertas y donde todo es mucho como más parejo, me parece. Sí, totalmente, porque están, a ver, me viene la imagen de lo que en nuestro país se llaman las zapatillas en una ferretería, ¿no? Esos, ese cable alargado que tiene varios tomas para enchufar distintos artefactos eléctricos. Claro. Una madre sería una zapatilla, ese tipo de madre, una zapatilla donde se enchufan las necesidades de ese hijo, porque lo que hace una madre es eso. Entonces, ahí se enchufa la estufa, el secador de pelo, el celular, la computadora, y en un momento explota. O sea, es insano y peligroso. ¿Cómo se hace para tener, me causa gracia mi inconsciente, los recuerdos que me trae, para tener un núcleo sano con un hijo, para cualquier mamá que nos esté escuchando de cualquier edad, es que el cordón umbilical sea largo, porque cuando una mamá nos sostiene y podemos ir y venir, es como esas correas retráctiles para perros que tienen seis metros, entonces el perrito va como si estuviera suelto, pero la mamá lo va a hacer volver, o quien lo está paseando lo va a hacer volver acortando eso, esa correa, en tanto el perrito no esté capacitado para estar suelto. Y dos cosas me vienen, una es una mamá que era agresiva y que era justamente el arquetipo de mamá que están ustedes comentando, esa mamá que quiere ser lo principal para el hijo y es un imperativo muy fuerte en nuestra cultura y en el grupo de amigos de cuando era muy jovencita la llamábamos al nene a Santiago ombligo con resorte se alejaba se alejaba se alejaba otra vez pegado a la mamá y llorando porque la mamá y siguió siendo así en la adolescencia es muy poco saludable claro que sí así que ¿saben que entre los polacos? y yo lo tengo mi familia es polaca de origen cuando el hijo se emancipa se le da el cordón umbilical o sea se guarda la tripita del cordón umbilical que se va secando y yo tengo en un cofrecito mi cordón umbilical ¿qué significa eso? te dejo ir te dejo ser ahora sos tu propia madre pero acá voy a estar claro porque además Virginia además de ser sano para el niño ¿no? además yo digo cuánta culpa cuánto peso nos sacaríamos ¿no? uff claro viviríamos la maternidad de otra manera totalmente porque si el arquetipo es tan abnegado maravilloso nunca voy a estar a la altura claro ese tipo de mamá que hace un gran esfuerzo tiene un cartel como si fueran esas remeras esas vestimentas que dicen estoy aquí para servirle por ejemplo en distintos locales comerciales algo así como estaré siempre aquí para ti cariño le dice al hijo y no a veces no voy a poder estar a veces voy a necesitar que vos estés para mí claro claro me viene esta imagen que recién cité ahí en Luján frente a la escuela normal el monumento a la madre alguna vez no hace mucho vi que para el día de la madre y me emociona decirlo alguien acercó un chal una 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 pashmina y se la puso al monumento y se fue no vi a la persona vi al monumento con el abriguito puesto y creo que necesitamos hacer eso claro con el monumento a la madre abnegada necesitamos volverla humana claro y le vamos a sacar ese peso de la culpa de no ser lo suficiente de haber sido ignorante si yo no hubiese hecho si yo hubiese hecho lo otro sí lo que pasa es que tenías 30 años tenías 40 años sí o sea que bueno hace falta perdonarse el margen de ignorancia y si la la persona porque existe la posibilidad no fue solo ignorante porque le faltaba madurar fue egoísta fue manipuladora no fue buena persona para con su hijo es maravilloso poder posible reparar y ver si se puede reiniciar el vínculo como dos personas adultas que se encuentran en esta vida en esta vida humana que es tan difícil y bueno pueden reiniciar el vínculo reordenarlo sí sanarlo muchas veces ¿no? sí totalmente totalmente es indispensable es indispensable y en el caso del hijo que ha alejado a una madre por haber esperado de ella algo que no pudo ser porque era humana hasta que sus hijos le demuestren que él tampoco en el caso que los tenga como padre o como madre ha sido perfecto es necesario que vuelva es necesario porque ese vínculo si volvemos a esa idea que ese vínculo no es casual ese vínculo me va a humanizar me va a permitir aprender cosas inclusive a poner límites si es eso el aprendizaje y además también me va a dar a la pauta creo yo ¿no? que en la vida maduré procesé porque si no quedo como en una postura infantil entendiendo que mi mamá es la mujer maravillosa perfecta que todo lo puede y que conmigo no tiene margen de error totalmente totalmente lo cual me deja a mí en un lugar de niña niña reclamante claro claro fíjate la palabra reclamar nos está diciendo reclamar o sea que clamo 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 soy el pobre niño que no me dan la teta no me dan la teta no me dan la teta es un lugar horrible para ocupar para ocupar en la vida y si si no lo quiero para mí tengo que cambiar el lugar donde ubico a mi mamá que no es la teta que todo lo pudo dar es nada más y nada menos que una persona curiosamente cuando uno descubre la persona que hay detrás de la mamá del papá el hallazgo ese puede ser alucinante porque vemos a la persona completa vemos inclusive diría más que eso vemos un ser que transitoriamente es humano y cuanto mejor es verlo antes de que se muera claro ver la hora disfrutar la hora en todo lo disfrutable disentir también acercarse y separarse en esa danza pero ver que ¿por qué yo nací de esta mujer? esa es la pregunta ¿por qué yo nací de esta mujer? a ver a ver me voy a asomar a ver y una vez una persona muy cercana muy jovencita se estaba tomando un café estaba hablando de su padre y dijo algo clave él es mejor como padre que yo como hijo y me parecía una frase brillante y yo ¿cómo soy como hijo? de esa mujer claro es una buena evaluación sí tal cual tal cual nos abre un interrogante a mirarnos a observarnos totalmente totalmente es como ser extranjero de la propia familia y ver y bueno ¿quién es esta mujer? ¿quién es esta mujer? tal cual Virginia qué lindo que es escucharte la verdad que es un placer poder escucharte gracias como decimos me embalo me apasiono así que perdón yo lo muy rápido no no nos encanta nos encanta que lindo te mandamos un beso grande un abrazo enorme y ojalá que este encuentro nuestro de nosotras tres haga posible que alguien diga voy a voy a revisar este asunto como madre o como hijo o como las dos cosas tal cual tal cual un abrazo inmenso gracias hasta la próxima muchas gracias adiós era la palabra de Virginia Gago el psicóloga terapeuta docente escritora con ella charlábamos acerca de cómo vemos a nuestra madre cuánto depositamos en ella ¿no? y qué significativo que es esto de no poder ver las cosas con claridad porque cuánto nos demuestra ¿no? que nos hemos quedado estancados como inmaduros como no pudiendo procesar el paso de la vida de los años nuestra madre es eso nuestra madre pero es una persona como dice Virginia en este artículo tan interesante un hallazgo sorprendente mi madre es una persona nos demuestra nos demuestra